y eso que es amor y qué es eso dame contexto por favor y una pregunta que yo tengo porque lo pillo ahora todo lo hace en pijama o sea la eliminación en pijama las galas en pijama todo en pijama sabes cuál es la pijama que yo te digo los globos negros de patricia que eso los globos negros de patricia google los globos negros son por patricia el ex novio que mataron ay no eso es muy fuerte para mí amores no quiero hablar de eso en puerto rico la mandó a matar al esposo lo mandó a matar en el hospital lo fue a visitar y le llevó globos negros que de los globos negros no hablen de eso tiene que ver con el asesinato de una pareja de patricia en puerto rico es delicado eso no chama entonces no no hay uno durmiendo ahí con con una gente así amores la razón porque las veces la josé luis me da las vainas no lo menciones bueno entonces chao ese tema no se habla pero sí que lastima que a la patricia como que puerto rico estoy viendo que no la quieren así mucho pues perre no la quiere eso es lo que ponen aquí que puerto rico no es grata de patricia j por mar